y por último y no menos importante ya está anunciado ya está anunciado lo he anunciado justo antes del directo al final ha habido retrasos a la hora de anunciarlo pues ya os podéis esperar básicamente porque ha sido pero se ha ido como alargando 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 y por fin se anuncia por fin es una realidad ya sabéis que yo hace un año y medio es que no sé si fue en febrero de 2022 o en marzo 2022 no me acuerdo ¿alguien tiene el clip por aquí? ni de coña tiene alguien el clip ¿no? en el que yo salía diciendo que estaría guay que se hicieran unos juegos del hambre pero con el formato que hacían los de los Squid Games con 200 personas los 100.000 pavos de premio y tal y pues a raíz de ese clip hace pues eso casi un par de años pues se pudieron tener reuniones para hacer esto y estábamos trabajando desde hace mucho tiempo con Eufonia que son el equipo de peña que ya sabéis que han hecho todos los Squid han hecho no sé si han hecho el Deathsafio este también lo hicieron ellos un montón de proyectos así importantes lo han llevado ellos y ya es verdad aquí está y tenemos hasta el nombre y todo bueno el nombre lo tenemos desde julio creo por ahí Hunt & Run es una realidad del 22 de enero al 25 de enero de 2024 va a ocurrir esto no puedo hablar mucho de lo que se está haciendo pero bueno en general se está haciendo un o se ha hecho desde cero un Battle Royale ¿de acuerdo? nunca nadie ha jugado a algo como esto yo creo porque básicamente están es como no te diría no sería tan pretencioso de decir que están creando un videojuego como tal pero sí que es verdad que es muy muy distinto a lo que ya conocéis entonces es una la verdad que es una locura yo tengo muchas ganas de que salga el trailer porque el trailer ya veréis quien lo locuta lógicamente y y nada esto empieza el 22 termina el 25 son 4 días y poco a poco se irá eliminando gente y la persona que gane la persona que quede viva se lleva 100.000 pavos como ya se llevó 100.000 pavos en los Squid 2 en los Squid 1 y todo el rollo ¿de acuerdo? así que estoy en Tremasi y el Turre entonces nada esto al final pues es una cosa que llevamos un montonazo de tiempo haciendo para adelante para atrás llamada para arriba llamada para abajo que sí que no esto se puede hacer esto no se puede entran 200 personas no entran 100 no entran 300 no 300 o sea es como ha sido un proceso larguísimo y sigue siendo un proceso muy muy largo y y nada tío yo la verdad que viendo el recibimiento que ha tenido tengo muchas ganas de que ocurra y ya estaría tío la verdad o sea esto es el primer y último Rivals que hago ¿de acuerdo? yo nunca he hecho un Rivals en mi vida y sé que he tenido un timing de mierda lo que pasa ya te digo no es culpa mía y la vida sigue o sea que es lo que hay pero yo y mi yo y mi timing tanto para las cosas buenas como para las cosas malas ¿de acuerdo? entonces he llegado en el mejor momento y pues por la puta cara me ha tocado a mí así que nada a tragar ¿vale? a tanquear porque la verdad que tampoco te creas tú que va a costar mucho tanquearlo pero bueno se tanquea y ya está y estoy viendo Pangea ¡ojo! cuidado con la gente observadora y ya estaría yo tengo muchas ganas esto sale en enero y pues nada se irá haciendo bueno la selección de la gente al final yo puedo proponer Peña y tal pero la última palabra siempre la tiene Twitch para estas cosas así que pues ya está dejar claras varias cosas también yo soy como la digamos que la cara visible del evento pero esto en ningún caso es porque entiendo que habrá gente que lo piense una colaboración o algo o sea quiero decir yo literalmente cobro cero euros ¿vale? por organizar todo esto los que cobran al final son Eufonia porque están trabajando en ello y llevan un montón de meses haciéndolo y el que cobrará también será el que gane no sé quién coño será la verdad porque yo creo que va a ser una cosa bastante hardcore pero esto al final pues no es porque yo sé que muchas otras veces gente que ha hecho raivas a lo mejor es gente que tiene contrato con Twitch cosas así yo no tengo ningún tipo de contrato yo tengo el el partner como todo el mundo y esto pues bueno lo hago porque surgió la idea hace un par de años me hacía ilusión y ya estaría ya hay gente inscribiéndose ¿vale? porque hay una página web donde tú pones bueno si está al lado de que tú puedes iniciar sesión con Twitch y darle a express interés expresa interés y como que a Twitch le llega y luego ya pues depende de de su criterio y de lo que ellos digan ¿vale? y ya estaría ojalá poder enseñar algo ojalá pero no puedo porque no hay nada preparado para enseñar todavía al 100% se está montando el trailer le queda muy poquito y cuando se monte el trailer pues ya lo enseñaré y veréis más o menos el rollo que tiene ¿vale? pero para que lo sepáis esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que es Minecraft normal ¿vale? todas las armas que salen en este juego están hechas desde cero pero eufonia todo el recoil de todas las armas todo el retroceso está hecho desde cero la curación está hecha desde cero también hay cosas de movilidad o sea han hecho un Battle Royale básicamente han hecho un Battle Royale desde cero ¿vale? y va a ser una cosa muy hardcore y muy potente con PvP esto es PvP full PvP ¿vale? el primer día va a ser un poco como de hacer alguna pruebita para ver qué tal va la gente y tal el segundo día tercer y el cuarto es PvP PvP muerte 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 así que tiene buena pinta la verdad yo me han enseñado cuatro clips y cuatro cosas porque yo no puedo estar muy metido ahí porque si no sería injusto si yo participo que yo sepa cosas he visto un par de clips que me enseñaron hace unos meses y tenía una pinta que no vea entiendo que ahora estará mucho más pulido así que cuando veamos el trailer reaccionaremos todos a la vez porque yo hay muchas cosas que todavía no he visto y que no puedo ver porque ya te digo yo he decidido no querer ver nada porque yo voy a participar entonces pues no tiene ningún sentido ¿será una experiencia MMO de supervivencia? va a ser el mejor MMO de supervivencia jamás el mejor Battle Royale de mundo abierto jamás hecho a ver yo la verdad que confío en que salga bien esta gente ya ha tenido experiencias muy malas muy muy malas y yo espero que después de las experiencias malas aprendan la verdad ya todos sabemos el desastre que fue lo de Ringcraft por desgracia porque no vean la vergüenza que tuvo que pasar el Grefg la verdad no me quiero ni imaginar entonces yo espero que salga todo bien al final esto lleva mucho tiempo haciéndose y se ha ido retrasando un montón para ir puliendo 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 entonces pues yo que sé yo confío en esta peña la verdad son peña que trabaja de puta madre y peña que le pone mucha pasión eufonia me refiero a los proyectos entonces yo yo confío en que saldrá todo bien al final no todo depende de mí yo he añadido alguna idea que tenía he dado como el concepto que yo tenía pues lo he trasladado y ellos ya pues han hecho absolutamente todo lo demás vale así que ah Ringcraft no lo hizo eufonia perdón entonces pues ni puta idea quien hizo quien hizo Ringcraft entonces tío quien coño lo hizo no sé quién hizo Ringcraft ah fue Twitch como tal ah no 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 vale esto no lo hace Twitch como tal esto lo hace eufonia que son los que han hecho eso el desafío Squidcraft 1 Squidcraft 2 o sea esta gente tiene a sus espaldas bueno los show minecraft games lo hicieron ellos también o tampoco yo ya no me acuerdo de quien ha hecho cada cosa tío ha habido tantísimas cosas soy plenamente consciente lógicamente de que es otra cosa hecha en minecraft soy plenamente consciente de hecho en el trailer yo escribí una cosa que ya veréis porque yo sé obviamente que la gente está hasta la puta polla del minecraft yo incluido pero yo espero que esto aporte lo necesario a nivel de que sea algo distinto y que no sea otra vez ¿sabes? al final el problema de esto es que ¿dónde haces este tipo de cosas tío? realmente si quieres libertad ¿qué juegos hay hoy en día que te permitan moldearlos hasta tal punto de casi tú hacer tu experiencia roblox minecraft y que más que te permitan hacer algo desde cero y hacerlo un poco como a ti te salga de los cojones ¿qué juegos hay tío? garris mod sería la polla en verdad garris mod sería increíble pero yo no sé si garris mod funciona de puta madre a nivel de servidores para meter a 200 personas ¿me entendéis? es que hay tantas cosas que hay que tener en cuenta yo no tengo ni idea también te digo los de Eufonia son expertos en hacer cosas en este juego entonces ¿dónde ellos se sienten cómodos y dónde pueden hacer las cosas? ¿dónde tienen ya dónde le tienen el truquito ya pillado? ¿sabes lo que te digo? es este juego pues entonces vamos a por ello porque si es un juego que ya tenéis muy manido muy tocado y habéis hecho 40.000 millones de cosas pues donde se sientan cómodos que es donde al final saldrá mejor ¿sabes? así que ya estaría ¿vale? esto sale el 22 hasta el 25 y ya estará la gente apuntándose ya hay gente contactando ya hay gente moviéndose y ojalá la lista de participantes esté guay obviamente el evento ya lo dejo claro en su grandisísima mayoría es hispanohablante ¿vale? gente de Latinoamérica y gente de España y algún anglosajón habrá por ahí como el año pasado en los Squid pero la grandísima mayoría de los participantes son hispanos son de España y de Latam ¿de acuerdo? así que como ahora hay una guerra entre España y Latinoamérica en Twitter porque se pegan aquí ya toma por culo que se pegan aquí la peña y las diferencias que las solucionen aquí y a chuparlas se les da un escenario y que se peguen ahí así que de puta madre verás tú es que tío no de verdad os soy 100% sincero no sabéis la puta mala suerte que he tenido en ese sentido de yo ir porque esto claro estamos habíamos hablado de anunciar esto a final de año es que no es broma desde enero a lo mejor de 2023 o por ahí y justo me acuerdo yo que estaba jugando al DICET al otro día y ya me empezaría a decir ¿no es verdad que he salido en el rival del RUSS con este con el otro han baneado a no sé quién esto ha pasado no sé qué y yo en plan de verdad tío de verdad y me toca a mí la semana que viene digo me cago en la puta hermano no había otro momento me cago en Dios tú joder me cago en la puta y digo y ahora me toca a mí coño y hace una semana pero bueno yo qué quiere que le haga hermano mi culpa no es o sea quiero decir es lo que hay o sea literalmente es lo que hay te pasó igual cuando el Jordi Wild iba a anunciar su juego ahí está más o menos más o menos aunque este es el mejor momento dice uno escúchame a ver yo espero que no se líe porque me va a dar bastante pereza y al final si yo soy un poco como la cara visible pues tengo pues esa presión encima un poco ¿no? pero lo más seguro es que se líe porque siempre pasa lo mismo para que nos vamos a mentir para que vamos a ser poco realistas lo más seguro es que se líe lo más seguro es que haya follón lo más seguro es que haya pelea hay que ser realista se va a liar va a ser una locura esto la verdad espero que no pero seguramente sea una locura seguramente haya porque además hay 100.000 dólares en juego tío 100.000 poca broma el que gana se lleva 100.000 dólares entonces esto aumenta todavía más la probabilidad de que se líe porque claro cuando hay dinero encima de la mesa es mucho peor entonces pues nada vamos a empezar el año con fuerza vamos a empezar el año bastante fuerte la verdad se va a empezar 2024 con un poco de intensidad sinceramente se va a empezar 2024 con intensidad o sea que ya veremos yo espero que salga bien que la gente disfrute que la gente lo pase guay y que no sería la que salía últimamente porque eso es de vergüenza eso es lo que yo espero pero entiendo que este evento que está enfocado de otra forma espero que no pase lo que ha pasado porque es de vergüenza la verdad yo es lo único que espero espero que salga bien yo pondré todo de mi parte para que salga bien y las cosas que no dependen de mí pues es lo que hay ya estaría así que ya está ¿vale? y que la gente se pegue aquí y que se desahogue aquí dentro que va a estar guay pegarse me encantaría poder enseñaros algo tío me encantaría poder enseñaros algún clip pero yo es que no he podido ni yo guardarlo porque me acuerdo que en una llamada en verano nos enseñaron una M4 disparando simplemente rollo luteando la M4 y disparando y yo dije hostia esto tiene una pintaza que no vea pero no grabé la pantalla y tal porque yo estaba viendo la reunión desde el móvil ¿sabes? pero me encantaría poder enseñar algún sneak peek ¿sabes lo que te digo? de mira esto es así y tal va a ser violento todo lo violento que pueda ser Minecraft me refiero va a haber desmembramiento va a haber sangre va a ser una cosa pues que pretende ser un poco ¿sabes? un poquito de chicho un poquito de acción tal y va a estar guay la verdad va a estar guay tío va a estar guay ¿qué ha dicho este? ¿qué ha dicho el macarra este? este tío no se cansa tío de crear de Minecraft con 100.000 euros 100.000 dólares en juego ¿a qué me recuerda? ¿a qué me recuerda un Twitch Rivals de Minecraft con 100.000 dólares en juego? déjame pensar nada pero Grefg este lo hace el equipo bueno no te preocupes tío déjame pensar ¿a qué me recuerda? ay se me está viniendo se me está viniendo este lo hace el equipo bueno Grefg no te preocupes el mejor Twitch Rivals de la historia RingCraft 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 bueno pues Juan ha anunciado un Battle Royale hecho desde cero uy 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 hecho desde cero confía 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 que esta gente sabe esta gente sabe RingCraft fue un mierdón pero no lo hizo esa gente hazme caso hazme caso confía 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 y escúchame una cosa si sale mal vale quiero decir si sale mal South Park la vara de la verdad al día siguiente y aquí pa y después Gloria ¿sabes lo que te digo? sale mal pues ya está hermano pues las cosas así en la vida ¿no? a veces sale a veces no sale y es lo que hay al día siguiente me he hecho un South Park y aquí pa y después Gloria quiero decir si al final pues bueno esto se hace un poco o yo por lo menos lo hago un poco por amor al arte la verdad ya estaría señores vamos a chupar sangre ¿o qué? fuera fuera y fuera ¿no? ¡Gracias!